hola hola aventurero como están todos les invito a ver otro nuevo vídeo nueva aventura espero lo vean y les guste y den su like su comentario si les gusta gracias y pues que continúe el vídeo y ya estoy llegando aquí a las las tazas viejas están ahí, las tazas abandonadas gracias Estas son de mi viaje ya, que es donde quiero estar aquí, tienes mi información. Ok, en 1915, esos son los datos de aquí. Estas casas aquí fueron hechas en 1915, así es de que ya se me apagó el teléfono, ya no hay cobertura aquí, entonces ando grabando con otra cámara, pero ya no es lo mismo. Voy a entrar aquí un poco. Está cayendo el candel, va a caer. Mira la puerta de entrada, es muy grande aquí. Este niño tiene parte que ya se cayó para allá, parte que ya se cayó para aquel lado ya, todo esto aquí, también tiene para allá. Pero este es de aquí donde quería llegar. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya, ya está. 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 al parecer pues tenía todo esto aquí también, también para allá, todo eso para allá todo esto para allá también, había más una cerca de piernas aquí tengo un parco Está oscuro aquí también. Y todo esto acá también. Dice que fue hecho en 1915, creo. Tiene ahí. La gente de aquí puso todo esto también. A ver si está. La foto. Ya está oscuro aquí. Y en otro lado. Acá también. Al final pues dimos con este. Este era el objetivo de llegar acá. El tablito que vio mirar en el mapa. El tablito. El tablito. El tablito. El tablito. El tablito. Esto es grande. Y falta más. Falta ahí también. Pero ya. El tablito. El tablito. El tablito. El tablito. Y todo. Todo esto. Todo esto. Aquí eran otros corrales. Los corrales. Para allá. Creo que también tenían vacas. En esos tiempos. Todo esto. Todo eso. Para allá. Tiene corrales. Tiene corrales de piedra. Muy antiguos. Claro. De aquellos tiempos. De antes. No tiene mucha información ahí. Pero dice que. Del mil no lo cumple. Quince. Para adelante. Faltan. 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 Now you gotta, wp uno en parte. Verde puma. Ok. Faltan. No, no, no. 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 Do I keep sitting or do I want to go? Do I keep sitting or do I want to go? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no.